Dale Haz tu brazo para allá Quita tu brazo Te ves ahí con madre No me da mucho Yo sé, yo sé ¿Qué están haciendo? ¿Es una cámara? Está clavando Un poquito más rápido Van a ser longs ¿Cuál? Brindin ¿Qué está mal? Está mal como para ver a alguien que era todo chido Yo no Hasta el grado de hacer mis propios cambios Hasta el grado de hacer un fan mail con todas metralletas Ese es el piti, porque no puedes hacer los UCs de esas rolas, para empezar a... Venga, las tienes que así, bien probarás jugando a las más con el... Chamo, estamos de nuevo, es esa carta, te das más con el... ¿Cuáles? ¿Cuáles? Ah, sí, es una bola de griego, la vez ya te... ...ya te... ...ya te... ...ya me das más con el... ...buquito, bien. Yo tengo camparen de rolas. Está la de una que se llama Rose, y está la de... ...obviamente de Blue Army, y está la de... Dale, dale, dale. De las frexines, los que talen, los que talen son más de frío. Creo que la cuna que se llamaba es más correcta. Acábala, acábala, acábala. Ah, sí, sí me acuerdo. Uy, manchín. Bueno, tenia nivel 28, entonces tenia 32. ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No! 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 Veinticinco... Veinticinco de enero del dos mil veinte.